Bueno, hoy la jefa del oficialismo le avisa al resto de las jefaturas de fracción que el gobierno quiere desconvocar tanto el proyecto de jornada 12 horas como el proyecto de crimen organizado. Tuvimos una pequeña conversación entre las diferentes jefaturas. Casi todas las jefaturas le dijimos no desconvoquen crimen organizado. Es un error desconvocar ese proyecto para luchar contra el crimen y el narcotráfico. Urge, tiene fecha límite la fiscalía, el Poder Judicial. Todo el mundo ha indicado que urge ese proyecto, no lo desconvoquen. El gobierno insiste en que lo va a desconvocar sí o sí, supuestamente porque la otra semana quiere habilitar unas mesas de trabajo para hablar sobre jornadas de 12 horas, lo cual nosotros decimos está bien, habilite las mesas, pero no desconvoque crimen organizado. De ahí si tenemos que quedarnos más horas en el día para también trabajar en las mesas, lo hacemos, pero no desconvoque crimen organizado. Aún así, el Ejecutivo insiste en que esta semana va a desconvocar el proyecto de jornadas y horas para habilitar esas mesas de trabajo y que el lunes va a desconvocar crimen organizado. ¿Por qué? Porque le vienen ganas. Porque la verdad no es necesario desconvocar crimen organizado. Si hay que trabajar fines de semana, se trabajan. Si hay que trabajar hasta la noche, se trabaja. Pero lo que no deberíamos hacer es jugarnos el chance de llegar casi al borde de la fecha límite y no tener aprobado y listo ese proyecto. Yo no entiendo por qué el gobierno insiste en desconvocarlo. No lo dice, pero casi que condiciona crimen organizado a la aprobación de jornadas y horas. O sea, nosotros le propusimos alternativas y la respuesta al Ejecutivo es no. Se desconvoca crimen organizado porque sí. Bueno, yo le digo a la ciudadanía que esto deja muy claro cuáles son las prioridades del gobierno de la República.